¿Qué es el proyecto de paridad política de género? Así que eso es técnicamente lo que va a cambiar a partir de las elecciones del año que viene. ¿Se llega a las elecciones del año que viene con esta ley ya en vigencia y reglamentada? Sí, en realidad se llega, se tiene que promulgar después. Bueno, nosotros la sancionaríamos el día jueves, que creemos que sí, porque hay total acuerdo. De hecho, es una decisión política del Frente Renovador llevar adelante este proyecto y muchos de los proyectos que habíamos mencionado, son cinco que se presentaron a lo largo de los años, son de los diferentes bloques de la oposición. Entonces damos por descontado que eso va a ser así efectivamente el jueves. Así que eso es lo que va a pasar y sí va a estar vigente a partir de las elecciones del año que viene. En realidad, técnicamente es una modificación a la ley electoral provincial, ¿no? Exactamente, eso es. Es una modificación de un artículo de la ley electoral provincial. Que reemplaza el cupo femenino del 30% por esta paridad 50-50. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o viceversa, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. En caso de que tenga que haber un reemplazo, que está contemplado, que sea un legislador que vaya a reemplazar al que por un X motivo no esté del mismo género. No, eso en el dictamen final, uno de los proyectos contemplaba eso, pero en el dictamen final eso no quedó efectivamente así. Porque ya era excesivamente... Lo reemplaza el que sigue en la lista, sea del género que sea. Claro, el que corresponde. Igualmente es el tribunal electoral siempre el que tiene que decir quién va a reemplazar. Porque también surgió una duda por ahí, ahora con este tema del colectivo LGBT, si tenemos un transexual, ¿en qué lugar ocuparía? Una interesante pregunta. Una interesante pregunta. Estamos trabajando en varios proyectos que tienen que ver con el colectivo LGBT, pero desde lo laboral. No lo planteamos, tendríamos que sentarnos a debatir respecto de la aplicación de la ley de paridad política. Yo tenía entendido, no sé si figura en el dictamen final, que ocuparía el lugar que indique el documento de identidad. Si el documento de identidad dice que es varón, sería varón, y si el documento de identidad dice que es mujer, iría en el lugar de una mujer. ¿Sería así entonces el dictamen? Así sería, sí. ¿Qué pasa con la ley de lemas? Porque ahí tenemos una lista que respeta esta paridad de género, uno y uno, pero después entra una cifra repartidora, que es un poco lo que pasa en los consejos deliberantes, más que nada. Que, por ejemplo, en el consejo de posadas, que es el que uno más a mano tiene, hay dos mujeres solamente. Sí. Sí, lo que pasa es que acordate que antes el cupo era únicamente en porcentaje, no se establecía que tenía que ser uno y uno. Entonces, lo que pasaba habitualmente es que las listas estaban conformadas en los primeros lugares por hombres. Eso se va a ir revirtiendo a medida que se vaya aplicando paulatinamente, o sea, a través de las elecciones, de las diferentes elecciones de esta ley. Esa es la diferencia, por eso yo recalcaba, no solo el porcentaje 50 y 50, sino también el uno y una. O sea, ¿eso se va a respetar en la cifra repartidora? No, va a ser hasta el corte que corresponda a cada uno, pero sí, al estar un hombre y una mujer, se va a repartir más equitativamente. Antes no, porque una lista podía estar conformada. Si era una lista de siete concejales, podían cumplir el cupo del 30%, pero ser los cuatro primeros hombres. Entonces, de esa manera, siempre terminaban siendo mayoría hombres. De hecho, nosotros en la Cámara también tenemos un 30% nada más de presencia femenina. O sea, se respetó ahí el cupo. Por eso, esto es un hecho trascendental e histórico en nuestra provincia, porque va a poner también de manifiesto la voz de las mujeres, que hoy no están, que hoy no aparecen. Creo que esto va a salir desde adentro. Y las mujeres que no están siendo protagonistas van a tener su oportunidad. Y la oportunidad la van a tener a través de esta ley. Y creo que nosotras vamos a ser protagonistas en el sentido de poder estar ahí, poder estar votando, poder estar sancionando. Pero detrás de todo eso se viene una nueva historia. O sea, el antes y el después. Toda esta lucha que se fue haciendo, que siempre lo manifestaba la compañera Eva Perón, de esto de volveré y seré millones. Y esto también de toda la lucha por el voto, que no hace mucho que las mujeres empezaron a votar. Y que hoy se tenga la oportunidad. Claro, no hace mucho, es 71 años. O sea, y de que las mujeres tengan la oportunidad de participar, cambia la historia. Y creo que el Frente Renovador en estos años, desde el 2003, que está en la provincia, fue llevando adelante muchas políticas públicas que fueron mostrando y poniendo la mirada también del género, en el sentido de políticas que tienen que ver con la protección, no solamente de la mujer, sino que también de su familia. En el 2004 se inaugura la primera comisaría de la mujer de la provincia. Hoy contamos con más de 23 comisarías de la mujer. Contar también con un banco para la mujer misionera, que es uno de los únicos en el país. Contar también con la protección que tiene que ver con la violencia familiar y de género, con la línea 137, por ejemplo, y muchas políticas que tienen que ver, fueron haciendo el proceso a lo que hoy nosotros, mañana, vamos a estar sancionando esta ley, que la verdad es un hecho histórico en la provincia. No olvidarnos que somos una de las únicas provincias que contamos todavía con la jubilación de amas de casa, que también fue una lucha de las propias amas de casa por sus derechos. Así que este protagonismo que van a tener las mujeres va a cambiar, porque tenemos que reconocer que hay muchas intendencias donde, estábamos hablando justamente de eso, que hay muy pocas mujeres que son concejalas y van a tener la oportunidad de la participación. Las que no tuvieron la voz van a tener la oportunidad a través de esta ley. Así que es trascendental para nosotros. Decíamos al principio que se va a aprobar esta ley en la última sesión del año. Sí. Más allá de ser la última del año, ¿es una sesión especial por el tratamiento de esta ley en particular? Sí, en realidad nosotras, como decía Rosana, nos toca en este momento estar en este lugar. Venimos a cerrar por ahí la lucha de muchísimos años de otras mujeres y estamos abriendo la puerta a las mujeres que vendrán después. Entonces lo queremos festejar y para eso organizamos, podríamos llamarlo un festival, frente a la cámara mañana. Porque la verdad que la cámara nos queda chica, porque nos gustaría que todas las mujeres que quieran nos puedan acompañar y nos queda chica la cámara. Y entonces vamos a hacer un escenario que, bueno, están instalando ya hoy frente a la cámara, donde se va a transmitir la sesión en vivo hasta el momento de la sanción de esta ley. Y después va a haber un festival con artistas locales, de manera de pasar un momento distendido y un momento de festejo. Y el cierre va a estar a cargo de la cantante Patricia Sosa. Así que, bueno, va a ser un evento importante al que invitamos a todas a participar. Y, bueno, nosotras vamos a tener más ganas de estar afuera que adentro cuando empiece el festival. Pero, bueno, vamos a cumplir firmemente nuestra función hasta el último minuto de la sesión. Sí, y contar por ahí la mirada también del presidente de la cámara, el ingeniero Rovira, con respecto a cómo va a estar conformada la sesión ese día, que va a tener una mirada de mujer, por qué se convocó a todas las concejalas que cumplieron su mandato desde el 2007 y hasta las que están ahora. Así que eso va a ser fundamental. Van a estar las diputadas, también mandato cumplido, provinciales y nacionales, las intendentas, ministras, subsecretarias. Bueno, los ministros van a estar acompañando. Así que todo lo que es... Las juezas también nos van a estar acompañando. Así que toda una mirada que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la igualdad, más que nada, que es hacia donde se está apuntando. Y creo que somos una de las únicas provincias que estamos también presentando esta ley, que para nosotros, vuelvo a repetir, que es trascendental e histórica, que va a marcar un antes y un después en nuestra provincia. Mañana a las 20 horas los esperamos a todas y a todos que acompañen, porque también los varones tienen que acompañar este festejo, que es un festejo para todos. Así que los esperamos frente a la Cámara. Nuestros compañeros de Broque están trabajando mucho también, a la par nuestra, ayudándonos a organizar el día de mañana.